bueno este es mi nuevo teclado de hoy día me compre este teclado por la sencilla razón de que compre este mouse leitec g302 203 el leitec g203 que me lo compre hoy día y me llegó el teclado que me compre en linio que es un helium hoy te lo abro y van a ver todo es que es que tengo un cabrero yo creo que tenemos el diodo prende para el jugador tan chido yo de pequeño si acosina me acuerdo está bien en vuelta de hecho es un buen sal Ahí te la marca Helion Gaming Bueno, yo ni abrí el caja C Bueno, el perro Está demasiado duro Gente, este es el teclado que te compré en línea, súper barato, súper bueno Es Helion Gaming, es un teclado HK616 Viene con Avanzer, Divose, multicolor, todo eso Vamos al sexto Por detrás podemos ver el cable space, la pintura, todo el modelo Hoy te lo abro para que lo veamos Al principio Viene con un certificado Esta es mi boleta de línea Que me la compré en línea Lo abro El precio Pero fue más 9.90 soles de envío Que serían 70 soles por ahí Es el teclado Es el cable Creo que una mano es solamente que es Súper difícil La caja no se está andando ni Mi setup con chevite y mirando Lo abro Se escucha Bueno, se escucha No se escucha Como O sea, ese es plástico No es metal, es plástico Igual parece que estaba Caía el precio Y ahorita lo conecto El cuchillo que casi me mata A ver, quito esto Con esto Que ya lo puedo conectar No se como cambia el color a esto Voy a ver ese color Se siente Es doble Todos Que ees una mala calidad Con esta Después que estaba Estaba